¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo voy camino a Pingueral y quería mostrarles esta belleza, miren. Es lindo, pura vegetación. Ahí ese micro va para Coliumo, si no me equivoco es Coliumo, porque Coliumo queda para allá, que el domingo nosotros vamos a ir. Porque el festival de la Jaiba, de verdad que nunca he ido. Ni siquiera la había escuchado que había un festival de la Jaiba. Habrá que ir a hacer homenaje a Jaiba, comer Jaiba, no sé, pero algo con Jaiba es... porque el nombre lo dice. Ya le mando un saludo de acá, de Concepción. Estoy ya pisando a Pingueral. No, no es Pingueral, es Dichato. Dichato, voy a Dichato, en realidad voy a Dichato, no a Pingueral. Miren. Es una belleza. Muy lindo. Después les grabo más. Chao. 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 Chao.